Maza y Mara, discoteca, se llena de artistas y cultura urbana Este viernes 7 de octubre, gran festival de verano en San Gil Con los mejores deportes extremos de Santander San Gil extremo Con los mejores freestyle, soccer, club, la banda del freestylero Con los mejores bailarines de breakdance de Santander Desde Bucaramanga, DJ Rueda y DJ Denso, San Gil extremo Este viernes 7 de octubre, grupos en vivo de rap y hip hop Con MC Bató, tácticas absortas, tácticas tan cortas Este viernes 7 de octubre, Maza y Mara, discoteca, teatro callejero Clown, evento, rumba para tus cinco sentidos Maza y Mara, discoteca, todo esto para ti Invitan, Álvaro Jacob, alcalde 2012-2015 Y Nelson Angarita, concejal 2012-2015 Tutu cordialmente invitados a estar Gran manifestación de talento urbano